Hey que pedo gente, sean bienvenidos si no te vas a mi canal, yo soy Hechas y el día de hoy les traigo un vídeo acerca del nuevo pase de batalla que está por venir en unos 8 o 9 días Esto se filtró gracias a unos rusos que dieron la información y a continuación vamos a reaccionar Así que vamos a comenzar a ver un poquito lo que es el vídeo Como vemos pues esa es la nueva pantalla de carga, comienza así, lo de siempre que es la advertencia y todo eso Y posteriormente pues vemos que, bueno si carga claro Vemos que ahora hay como que está súper animado, está todo súper padre la verdad Aquí de momento ya vemos un cambio, la verdad es que sabemos que el anterior, como que la anterior pantalla de inicio de valorant era muy monótona Ahorita se mueve, es súper padre, el nuevo agente se llama Yoru Y vamos a comenzar a ver, vamos a ir directamente al pase de batalla Ahí está, la primera es la Bulldog, ok, tenemos ahí Radianita La Bucky, para ser sinceros, este tipo de skin yo siento que sí es buena porque le cambia la forma un poquito a la skin Y siento que eso lo hace conveniente porque una skin normal, o sea siento que no vale la pena Pero cuando le cambian la forma es lo mismo que cuando vino la skin de la Bulldog La del Killjoy, no recuerdo como se llamaba esa skin Que le cambiaba la forma y eso lo hace tan interesante, es lo mismo con esto Como vemos le cambia un poco la forma a la Bulldog y eso lo hace súper padre Fuera de eso, bueno pues vamos a seguir con esto La Bucky De momento nada tan interesante Un coche Una plantita por si te gusta Una Ghost color amarillo Siento que una vez más, normal Vamos a ver que tal Aquí como vemos tenemos una Shorty Como que vemos que la temática del pase o es apocalíptico o con graffiti Siento que realmente a mí en lo particular no me están encantando tanto Al menos las de graffiti siento que no me gustan tanto Pero habrá gente a la que le guste Vemos que ya llevamos unas cuantas armas Tenemos ya de momento la Bucky Igual de este estilo como que grafiteado La Bulldog y la Shorty en ese momento Vamos a seguir viendo La Spectre Siento que la Spectre si va No sé, siento que los de color verde Si, si están como que padres la verdad No sé ustedes que opinan Ahí mírense en todos los comentarios para ver que opinan Si acaso la George se ve padre que tenga movimiento No sé De momento todo tranquilo El Operator con la misma temática Como que es medio grafiteado De momento a mí no me encanta Un poquito más de lo mismo Rodianita La Ares Como del mismo estilo que la George Se me hace interesante ese estilo la verdad Me gusta más que el grafiteado A decirles verdad Tenemos tres estilos de armas diferentes Samurai Una Guardia Se ve padre Se ve pana la verdad Hay que decirlo Uy que bueno wey Está buenísimo Es spray buenísimo Me encanta Aguanta ¿Qué es esto? Nueva mapa Parece Icebox Pero no sé Es muy seguro la verdad De lo que quiero decir Odín Bueno Segunda vez que hay un Odín En el pase de batalla Lo cual a mí me hace feliz Porque yo no pude comprar El primer pase Igual Mismo estilo No sé si me encanta Phantom Nada mal Ah este está bueno Está bueno ese Me gusta La música cambió No sé si lo están escuchando Y de último El cuchillo Yo la Classic La Classic me viene bien Porque realmente una Classic Nunca está de más El cuchillo Siento que Le faltó Yo hubiera pues Yo hubiera hecho el cuchillo Con la temática verde Y así Porque creo que es la que más salió Y se vería muy padre Sin encambio Es la temática como de la George No sé Siento que no está tan padre Habrá gente a la que le guste Realmente no sabemos aún el nombre Porque pues está en ruso Y la Classic Sin más que decir Si les gustó el video Recuerden que le pueden dar like Para apoyarme con el algoritmo Comenten Díganme qué opinaron de las skins Y nada más que decir Soy Hechos y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!